¿Qué es la propuesta de la FP Habitat de compensar a los afiliados al sistema de pensiones? En primer lugar cuesta imaginar cómo se estructuraría esta compensación, pues la gran mayoría de las veces en las pérdidas que tienen los multifondos se den fundamentalmente a vaipenes que tienen mercado o caídas de algunos instrumentos particulares y eso tiene una muy poca predicción por parte de la FP y es muy poco manejable, entonces ellos estarían corriendo un riesgo innecesario con esta propuesta de compensar a los afiliados con variables que ellos no pueden manejar. En segundo término, de concretarse una propuesta de esta naturaleza, se produciría este incentivo perverso a las FP de tomar menos riesgo con tal de no caer en pérdidas que tengan que compensar a los afiliados. Esto cómo se traduciría en generalmente en términos de mercado, digamos a menor riesgo quizás hay un menor retorno, entonces a la larga digamos esta posición más conservadora que podrían adoptar a las FP podría derivar en menor retorno para los multifondos y a la larga un menor nivel de jubilación, un menor monto de jubilación para las personas. Y en tercer término una propuesta de esta naturaleza también podría abrir la puerta a una serie de otras demandas por parte de los inversionistas o por parte de los usuarios, así por ejemplo una persona, un inversionista natural digamos podría pedir que se replicara esta misma política en otro instrumento de inversión como por ejemplo digamos los multifondos, es decir abrir esta puerta digamos a la compensación de los afiliados que están dentro del mercado capital y saben cómo funciona, encierra una serie de riesgos que en este minuto es necesario analizar, es necesario ver cuál es el impacto que podría tener y a nivel usuario cuáles serían los beneficios que a la larga digamos se podrían alcanzar digamos con esta propuesta.